Y ladre el perro Bajío Sonidero TV Que ama la negrita soledad Ya se fue con la señal de gol Ya se fue con la negrita soledad Ya se fue con la señal de gol Y vamos a mirar a ser vida Los vamos a ir y uno La gente le salta clarita a la media El tijero es con el cuero y con el torta El loco es la primera vida loca Así para Iguansillo Rico El chivo con el broqui con el toño con el mayo Y grabale Y grabale Y sonar para la gente Es el sabrubitero El lardo en vivo El son es siempre con el número cero Cumbia Todos los buciélagos que alcance Los buciélagos que alcance Cumbia para que no vayan el fin se va a hacer Cumbia para que bailen Los chulos de la suma El ritmo que toda la gente baila Ese es el ritmo que toda la gente baila Ese es el ritmo que toda la gente baila con Julián Ramírez Y el internacional caso Yo quiero que me conceda este timita Nuestro amigo Julián esta noche Porque la gente que está en su cabina La gente que está en su cabina No tenemos que alucinar al máximo Y baila Y bailan las luces Coco Rojo Bailan las luces Y arriba 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 Y suena Toda la bandera Cumbia Mera Ángeles 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 No te da el padrino Que vale el padrino Y toda la banda de la mía Oigo piratas de la familia grande Guayá Macá Guayá Macá DJ Caso DJ Caso Es amigo pirata para toda la banda Y no más Todos los chulos de la suma Rigo Échale caso Échale mi caso Y hoy no más que suele Y así para que baile, baile, baile como un par El Pepe Sui La cumbia para el piso con el mayo y el ratón Y que se escuche la cabina Ángeles Ángeles Abueo 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 Todo el esobro un vintero con el ando bis El no nos habla bis con Claudio Chefe Son el siempre con el número cero Cumia Esa cumbia para el perrus, para el perrus con el santo Y el bolú